El día siguiente del sábado María Magdalena fue por la mañana al sepulcro, aun cuando estaba oscuro, y vio que la piedra había sido retirada. Entonces corrió y fue donde Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena es el ejemplo más hermoso y pleno de que es el amor el que moviliza todas nuestras energías, y el amor es la motivación más fuerte que podemos experimentar en nuestra vida. Con estas palabras, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, comenzó su homilía el día de la fiesta de María Magdalena, celebrada en el yacimiento arqueológico de la ciudad de Magdala, cerca del mar de Tiberiades, en la región de Galilea. Hemos escuchado la segunda carta de San Pablo a los Corintios, que comienza diciendo, el amor de Cristo nos posee, y me ha sido fácil captar una especie de paralelismo entre Magdalena, que antes estaba poseída por siete espíritus malignos, por siete demonios, y en el encuentro con Jesucristo que la libera, desde ese momento será poseída solo por el amor a Cristo. Si no es el amor el que posee el corazón del hombre, prosiguió el custodio de Tierra Santa, son los espíritus malignos que vienen a quitarnos la libertad, haciéndonos esclavos de la violencia, la codicia, la glotonería, el egoísmo, y muchas otras prisiones que conducen a la autodestrucción. Pero si uno está poseído por el amor a Cristo, resucita y comienza a vivir auténticamente de nuevo. María Magdalena es quien tuvo, me atrevo a decir, el encuentro más significativo con Jesús entre todos los discípulos. Vemos como en el Evangelio surge María Magdalena, como aquella que se dejó liberar completamente de todo el lastre que llevaba adentro, y esto fue posible gracias al encuentro con Jesús. Concelebraron la Santa Misa los sacerdotes de Galilea y también un peregrino, un monseñor Mariano Manzana, nacido en Trento, pero durante 20 años, obispo de Mosoró, Río Grande del Norte, Brasil, quien en estos días se encuentra visitando Tierra Santa. Estuvo muy contento de estar presente en la celebración en este importante yacimiento arqueológico de Galilea y compartió su experiencia con nosotros. Cuando hicimos esta procesión, casi parecía como si la iglesia que está en camino en esta tierra se uniera a la iglesia que ya llegó a la casa del Padre, que ya alaba y disfruta de la recompensa eterna, que alaba al Señor por la eternidad. Ellos y nosotros somos la misma iglesia, la única familia del Señor. Actualmente el yacimiento arqueológico no está abierto al público, pero el hermano Timoteo Marsalek, superior de la comunidad, espera la apertura oficial el próximo año como mensaje de esperanza y liberación para todos aquellos que tienen dificultades en la vida y quieren estar liberados de los males que los separan de Dios, como sucedió con Magdalena. Hoy, gracias al Padre Custodio y gracias a la presencia de los demás religiosos, hemos celebrado por segunda vez la celebración litúrgica en honor a Santa María Magdalena, apóstola de los apóstoles. A través de los testimonios aquí encontrados podemos conocer y experimentar la vida de María Magdalena, pero también la vida de la comunidad cristiana. Después de la bendición solemne, el custodio de Tierra Santa entregó a los presentes el óleo de Santa María Magdalena, que recuerda el frasco lleno de aceite perfumado con el que la santa fue al sepulcro, para ungir el cuerpo de su maestro, que luego se encontraría con el resucitado. ¡Gracias!